Hola, soy Deus. Nos va a agarrar la lluvia, pero es perfecto para la película de la que vamos a hablar hoy. Y esto es, vamos a hablar de cine. ¿Saben qué es una de las cosas que más adoro? Los monstruos de Universal Studios. Clásicos que abarcaran desde la etapa muda hasta la etapa atómica paranoide de los 50's, repletas de elementos que influenciaron no solo al género del horror, sino al cine en toda su entereza. Y es por ello que una de las cosas que más odio es el tratamiento que Universal Studios le da a sus legendarias películas a partir del nuevo siglo. Tan solo hace unos años yo padecí del Rigo Mortis durante la película de la momia, que prometí hacer un reboot de los personajes. Y pues esta no es cosa nueva, ni lo de Rigo Mortis ni lo de intento de revivir a los monstruos, porque precisamente esta semana se cumplen 40 años del primer intento de 5 intentos que no logran. En 1979 la carrera para adaptar Drácula se dio entre todos los estudios, provocados curiosamente por la decisión de Universal en revivir sus IPs de los monstruos, primordialmente por el éxito de los remakes de la Hammer que ellos distribuían en Estados Unidos. Esto fue idea del productor Walter Meirich, tras ver a Frank Langella en una adaptación de la obra de Broadway que le dio vida al clásico de 1931 con Vila Lugosi, que curiosamente fue seleccionado también por su participación en la obra. El productor trajo del proyecto entre todas las personas a John Barham, quien recientemente había tenido éxito en taquilla a nivel mundial, por volver un ícono a John Travolta y a la música disco en la siempre poco valorada fiebre de sábado por la noche. Y digo poco valorada porque pues nada más la escuchan y no ven la película. Meirich pensó que el nombre de Barham le permitiría obtener interés de entre los jóvenes y taquilla fácil, además de un control sobre el proyecto. Pero Barham era fanático del personaje y en su primer intento trató de adaptar la obra de teatro utilizando los diseños de producción de Edward Gorey y un blanco y negro. Obviamente el estudio le dijo Nell. A pesar del rechazo, Barham comenzó a trabajar con el sujeto génesis del proyecto. Frank Langella y se propusieron adaptar la obra sin tener interés en homenajear o copiar totalmente al clásico de Todd Browning, esta vez dándole un tratamiento digno y sin colmillos al personaje del conde. El resultado sería no solo la mejor película de vampiros de ese año, sino el punto cumple de producción de Barham, Drácula de 1979. Drácula cambió unas cosas a la historia original, principalmente con el nombre de Mina y Lucy que terminan invirtiéndose por alguna extraña razón. Y ese es el único tropiezo de una obra elegante y absolutamente gótica en donde Barham logra lo que pocas películas del personaje lograron hasta ese punto. Una obra que hablaba sobre la histeria y la libertad sexual descrita en el personaje foreno de Drácula sin llegar a tener poderes como el pasado del propio estudio o la necesidad de mostrar senos apachurrados como lo fueron en las obras de la Hammer. Que no es queja. Es un logro en toda área del diseño de producción. Desde Peter Murtón detrás de la escenografía que parece entender las virtudes de cientos de adaptaciones del pasado, la sombría fotografía de Gilbert Taylor a quien podemos recordar como el tipo detrás de la cámara de Star Wars y el diseño de vestuario de Julie Harris que le da un aire extraño al conde con un cuello apretado por una bufanda y apoyado por su cabello descomunalmente setentero. Sí, un afro bien padre. Y no termina ahí porque además el cast es de primera. Tienes a Laurence Olivier como un Abraham Van Helsing de acento muy marcado tratando de buscar el misterio de la muerte de su hija Mina. Tienes a Donald Pleasance que ya habíamos visto en Halloween como un despreocupado Jack Seward de tanto vivir con gente loca. A Kate Nelligan como Lucy que vive de manera extraña en una época que le demanda avanzar con su vida y que no encuentra satisfacción sexual en su tedioso Jonathan Harker, pero sí en Drácula. El cual es un Frank Langella en su primera película y ¡qué Drácula! Posee un magnetismo erótico, inusitado y animal, pero a la vez es un monstruo que no puede bien explicar su comportamiento y que encuentra a Lucy como un amante perfecta, los cuales se terminan uniendo en una secuencia sacada de una introducción de títulos de James Bond, muy creativa, en donde Lucy disfruta de sus manos grandes, de su pelo muy cuidado, de sus ojos hipnotizantes, sus pantalones ajustados, su elegancia corporal. Y sobre todo tienes un tema musical compuesto por nada más y nada menos que John Williams que parece entender el romance trágico entre el vampiro y la mujer sin dejar de recordarnos que hay muertos en todas partes en donde camina el conde. Drácula se estrenó el 13 de julio de 1979 en pleno verano y fue un fracaso de taquilla enorme para el estudio no porque la película que sabía combinar horror sin ser grotesco con un relato mil veces narrado en nuestros tiempos era mala, sino por su propia competencia. El Nosferatu que se grabó de Herzog en menos tiempo y presupuesto obtuvo más respuesta por los públicos que demandaban algo inusual y las posteriores películas como Amor al primer mordisco de Star Dragotti y Silent Slot de Tobey Hooper agotaron al público de las películas de los vampiros y principalmente de Drácula. Esta perdería taquilla a solo una semana después con Moonraker que ya llevaba cuatro semanas y La Maldición de Amityville. Lo cual es una completa tristeza porque a partir de ese momento Universal pensó que sus monstruos no tenían mucha cabida en un nuevo mundo que demandaba más horror slasher y gore y menos adaptaciones épicas de las cuales eran un nicho de mercado pequeño en el momento pero que quede registro que John Barham no le tuvo miedo a poner frente a nosotros un Drácula que compite con ser uno de los mejores hasta nuestros tiempos. Gracias. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales y vean esta película, pónganme un murcielaguito aquí digital. La pueden ver en YouTube como a 30 pesos, lo cual sí vale la pena y no se van a arrepentir. Vean al lado de su pareja. De hecho hay una anécdota que menciona a Langella muchas veces que los hombres le mencionaban a él que después de ver Drácula sus parejas hacían el amor muy bien. Entonces, no sé, quizás funcione todavía en estos tiempos. Nos vemos.